El baile justamente que fue, fue ahí en un cativo. Ay, Dios mío. Y de ahí, bueno, pasó hasta... Y el último baile que iba a hacer, iba a ser ahí en un cativo. Sí, sí. Y a su nofo tampoco. Exactamente. Ahí quedamos y... Y bueno, habrá que esperar como... Como se reactiva. Sí, pero no, eso de escuchar música dentro de un auto... Como tirazo a Río Segundo, digo, ¿no? Sí. Dice que no creé porque era así, porque yo soy más joven, por eso no lo... No, no sé. No, tampoco. Tampoco lo conocí. Le llevo unos añitos, pero no lo conocí tampoco. A mí me lo contaron, no sé. Me contaron que era así, no sé si se le talizó la así. Yo soy una de esas, así como que más intriga tengo sobre el autocine, pero nunca me imaginé un autobaile. ¿Cómo se llamaría eso? Sí, sería autobaile. El autobaile. Sí, sí, autospectáculo. No sé qué nombre técnico se le daría, pero... En el show le han puesto por cálculo de que, bueno, podrán ahí enmarcar varios shows, si se da, si se permite. Pero... Claro. Bueno, a mí me ha desorientado bastante. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Totalmente. Lo que ha pasado en Laguna Larga, queremos saber lo que ha pasado en la región con COVID-19. Bueno, te escuchamos, Nico. Bueno, sí, lo que ha pasado en Laguna Larga, tenemos un total de 71 casos, 68 casos en estudio, o sea, resultados pendientes que se está agarrando desde el laboratorio central. Acá acabamos el machete porque debe estar la placa que, bueno, nos indica la cantidad de recuperados, ¿no? Bueno, 11 casos recuperados, una derivación a Córdoba, y lo que decíamos, 68 resultados pendientes, 71 casos positivos, y a ver, hubo 21 usópagos. Bien. Eso es lo que pasa en Laguna Larga, que por ahora, no es decir, Intendente Torres Sena, en el día de hoy, no está pensado, y lo que quiere evitar es recrocer, rejace, pero todo va a depender, según lo que dejó crecer el Intendente, y anoche la directora del Hospital Municipal, el doctor Mario Fernández, del comportamiento social, ¿no? Que, dicho ese paso, vino bastante complicado, por otro lado, porque, bueno, las autoridades dicen que la gente no hace caso, que se asisten las reuniones sociales y demás, y, bueno, están ahí con reforzando un poco el tema de los congruentes, no solamente los congruentes de los ingresos, sino también, nos decía Matías Torrecenes, que van a incrementar el congruente en la zona urbana, en la zona interna de la localidad, bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre. Claro, claro, perfecto. Nico, en esto, bueno, el mensaje del Intendente en el día de ayer has tenido un diálogo con él, en un ratito, bueno, después de finalizar la comunicación, vamos a reproducir la entrevista completa, pero cómo lo encontraste, cómo lo escuchaste, el mensaje que vio fue claro, que, bueno, lo venimos escuchando a nivel provincial y también pasó en nuestra ciudad, los contagios se dan a través, o sea, de los encuentros sociales, o sea, de las reuniones familiares o encuentros sociales, no autorizados, ¿no? Sí, así es. Sí, a veces la reunión social, ¿no? Después de eso fue, bueno, de hecho, el fin de semana se notó nuevamente mucho movimiento en el sector técnico, no tanto como el fin de semana pasado, el anterior, en el que el domingo le va a refugiar un verdadero caos, porque hay movimientos por todos lados, bueno, también es lo que siempre le estimulaba, ¿no? Las lindas y altas temperaturas acompañan a que la gente salga, y bueno, esto se impadene la reunión en las plazas, bueno, aquel que fue el sector de la ciudad de los niños, que está ahí, por el caso de General Paz, para que vos te des una idea, estaría detrás del centro cultural, cercano a la zona del centro cultural, bueno, mucho movimiento, en el platón polideportivo también, y bueno, eso lo que cambió un poco las alarmas, y al internante, si a veces nos acababa, no sé si a decirle palabra molesto, pero sí hacía mucho hincapié en el sentido de que la gente no colabora, ¿no? Él decía que la única, hasta ahora, ¿no? La única vacuna para prohibir el contagio es el distanciamiento, el uso de tomobocas y evitar las reuniones sociales. Eso es lo que no estaba ocurriendo aquí en Laguna Larga, y estando el interno con la directora, en la noche del lunes, dijeron que el 80% de los contagios aquí en Laguna Larga se dieron por contactos en reuniones familiares. Claro, 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 sí. O sea, a ver, una persona infectada que mantiene esta conducta, es allí donde aparecen todos estos testeos o los casos estrechos, o sea, mayor cantidad de vínculos estrechos que ha tenido la persona por tener estas salidas que no están autorizadas. Eso es lo que se busca controlar y contener, calculo yo, entendiendo lo que pasó también en nuestra ciudad y en otros puntos que ya tenemos la experiencia. Bueno, recorramos lo que fue, por decirlo, si va a ser acá, en el caso de Oliva, primero era un cativo, ahora fue cuando se regresó el pase. La gente de Oliva sí cumplió, ahora estamos en Argentina, ¿no?, donde no era responsabilidad, bueno, si bien son los menos, pero no es lo que pasa aún, ¿sabes? Bueno, en Oliva, dentro de todo, la gente respeta, no así, es casi un cativo, porque tengo entendido que no, bueno, cuando estuvo y también nos ha comentado gente de allí, de la ciudad, que se respeta en lo comercial, que no se respeta a la hora de las reuniones, a la hora de las juntadas, a la hora de los asados y demás. Bueno, aquí la una larga va un poco por el mismo camino educativo, por lo cual lo que busca el internet y la autoridad es extremar los controles en la zona interna de la localidad, en este momento de la nota, se refiere a eso, y bueno, y también a exponer, porque por aquí las edades, los contagios que se han dado aquí en la Oliva, oscilan desde 30, 35, 40 años para arriba. Por lo cual, esa frase de que los jóvenes se creen inmunes y tal vez ellos con gran enfermedad, no la pasan con mucha gravedad o no, pero sí contagian a gente vador. De hecho, la derivación que se dio a Córdoba es de una persona vador, una persona ya de mucha edad, con lo cual, el internet también remarcó esto para tratar de dar a eso a la población y el retó colaborar para evitar el recorso del espacio. Lo que también se sabe del recorso del espacio implica que los comercios no puedan trabajar como lo vienen haciendo, que, bueno, implica toda una serie de retornos que, entonces, suman a lo que está agradeciendo el país, con lo cual, eso es lo que se busca evitar, concitizando, suplicando, casi bien, pidiendo, bueno, a la población que colabore con el medio de seguridad, como son la coningencia, los hábitos sociales, el uso de la coningencia y demás, sino también, repito, en el torno de las reuniones sociales, que según algún sitio, el 80% de los contagios ha salido de ahí. Perfecto. ¿El comportamiento en la región, cómo ha estado estos días? Estos días han presentado casos, lo que son las ciudades de Río, se da un día de Pilar, para recorrer rápidamente, bueno, Pilar, al día de haber, vamos, ¿no?, presentado un total de tres casos positivos, en lugar de tres nuevos casos, y sopor restos por 272, sopor negativos por 232, y sopor en el estudio 21, y sopor positivos en general, el total sería de casos positivos en total 19, y 10 casos recuperados. Bien. A ver, el segundo no informó un caso positivo, con lo cual ayer fue cero, pero el total de sopor positivos de 21, casos recuperados 7, y positivos actores 14. Eso era un poco el resumen de la región, en el caso de un cativo, lo decíamos, seguramente lo han dicho vos ahí, suena resultar positiva, y tuve un día, cero casos positivos tuve el día de la ciudad. Y bueno, lo que es un poco el resumen, por lo que yo, me faltaba Jamelcray, que también lo tengo por aquí, los datos del municipio de Jamelcray, con un total de sopor a la fecha, 573, 491 negativos, 52 positivos, 10 rápidos, 302, 39 casos recuperados, y sopor, y el dado real, 24, total de agregaciones 6, y un falso de asunto. Dicante la hora, cómo recorrieron la, procedido a Rosario Adelio, cuatro casos positivos, me olvidaba. Claro. Cómo recorriendo la región, la unidad real, se colocó en el segundo lugar, el grado de un cativo, cuando hasta hace, dos, tres semanas, no tenía casos. El primer caso de la unidad, sería el 18 de agosto. Del 18 de agosto, hasta hoy, se han dado 71 casos positivos, más todos los casos de los clientes, que todavía se agarran, desde el laboratorio central. Pero yo como se dio, muy rápido, el incremento, superando incluso al camistral, que tenía, un importante número de, de, de contagiados. Sí. Y bueno, si hablamos de la región, ya no tomamos por deportada, sino por región, estaría en tercer lugar, el grado de unidad real educativo. Claro. Superando a la unidad de Rosario, Pilar y los adultos, a Luque, que puede haber afectado muchos casos, y en todos los casos, justamente coincidiendo con la disparada, porque un día tuvo 11 casos, un día presentó 16 casos, un día presentó 6, un día presentó 5, un día 12, bueno, eso es lo que ha incrementado, la, la tasa de, de contagios aquí, en la unidad. Bien, bien, esto es, no menor el dato que acabas de, de brindar, ¿no? O sea, cómo ha ido creciendo, pero además también, cómo se ha ido ubicando, en ese ranking, si se quiere, que también se va haciendo, en nuestra región. Nico, con respecto, bueno, a esta situación, no sé si queda algún otro dato, por, por dar, por dar a conocer, cómo van a continuar allí, en Laguna Larga, decías que hasta el momento, sin retrocesos, en el comunicado, de Matías Torres, hace mucho hincapié, en lo que recién decíamos, reuniones familiares, ¿hay alguna otra preocupación allí? Por ejemplo, bueno, leía la situación con contagios, en entidades, o instituciones, cómo, cómo están las administraciones, trabajando. En cuanto a las administraciones, hay un brote de contagios, en la cooperativa eléctrica, que estuvo cerrada, estos últimos días, con guardias mínimas, ¿no? En caso de urgencia, para, bueno, para que estuve cerrada, con la interacción del público, hay personas aisladas, no le damos el número, porque nos hablaban, la semana pasada, por eso, la semana pasada, no sé si esto se ha cambiado, que alrededor de 10 personas aisladas, de la cooperativa eléctrica. También, por ahí, resendió, de un hecho, no está todavía, ni confirmado, ni desmentido. Por lo cual, habrá que ver, que lo que, digo, que lo que ocurrió, que la misma entidad, que tuvo casos en Río Segundo. Entonces, habrá que ver, si por ahí viene la confusión, de que era el de Río Segundo, y el personal de la Ularga, va a trabajar a Río Segundo, o si también, aquí en la Ularga, dicha entidad, presentaba el paso positivo, si sabemos que están en Río Segundo, y eso está confirmado, que es en Río Segundo, y se estaba, a la espera, de los resultados. Fuera de eso, fuera de la entidad, y además, administraciones, por ahí, la situación está controlada, y también, algo para destacar, Laura, es lo que nos decían, que si el número es alto, de contagios, pero, la gran mayoría, son grupos familiares, por lo cual, están halladas, en sus homicidios, diferente, a lo que pasó en su momento, con las personas, que fueron a bajar en un hotel. En este caso, están halladas, en sus homicidios, y siendo monitoreados, de cerca, por el municipio, y también se está realizando, muchos estupados, por Río. Sí, yo ahí contaba ayer, más o menos en privado, el lunes, tuvimos un diálogo, con el doctor Francisco Fortuna, y él sostiene, de que, bueno, no hay que tener, por ahí, una psicosis, o entrar en pánico, o en un estado de alarma, porque los casos, o sea, lo normal, decía él, es de que los casos, sigan aguantando, para Laguna Larga, claro, hay que lograr, ese pico de evolución, de contagios, ahora, o sea, con estos casos, que están todos en estudios, pero, el comportamiento social, individual, es el que va a hacer, que es a lo que apela, y entiendo el mensaje del intendente, a que se contenga, ese índice, es decir, evitando, la circulación, o sea, por más que no se diga, que se está en una fase uno, entender de que, mientras menos circulamos, menos contactos tenemos, por lo tanto, hay menos posibilidad de contagios, a la hora, de confirmarse, Dios no lo quiera, un positivo, pero que no tenga tantos, tantos vínculos estrechos, que no haya hecho, tanta circulación, que no sea la circulación comunitaria, claro, así es, del virus, sí, sí, porque si bien, son 71 casos, en todos los casos, se tiene la trazabilidad, y los contactos de estrechos, bueno, por eso, lo que se busca evitar, es cuando hay una circulación comunitaria, como sí lo tuvo Aliva, no recuerdo la situación cativa, pero sí iba Aliva, y es cuando todo se fue de las manos, definitivamente, igual se descongruyó la situación, lo que se puede evitar aquí, en la monarga, es también, porque si uno se puede agarrar, por cantidad de habitantes, la tasa de contas tiene, y la una red se elevada, porque tenemos acá, una localidad de 2.000 habitantes, cuando un cativo presenta, 2.000 habitantes, pero un cativo, si no tengo maldad, tiene 22.000 habitantes, y Aliva anda por 15.000, 18.000, y por la vez, no está habido, y claro, entonces, si se da la cantidad de contas, por habitantes, es a ver dónde se ocupa, la situación, y bueno, estos brotes que se han ido dando, ¿no?, en la cooperativa eléctrica, y bueno, entendía bancaria que se realizó los hisopados, con lo cual, ya si se traía a esos lugares públicos, hay sí una situación bastante complicada de manejar, habrá que agarrar, por ahora, repito, no se procede de fácil, los comandos tienen abiertos, con los orellos establecidos, al igual que las ciudades vecinas, en el caso de Pilar, en el caso de Patíos, Riesagundo, Oliva, pero, bueno, está tratando de hacer, ya se denunciar los controles, tanto los controles vehiculares, como también se les pide a la gente que, si hay algún movimiento, denuncien, denuncien para que seguridad ciudadana, la policía puede intervenir, y se activar, reuniones, ayer, lo decía, en cargo con, yo le estoy córro, antes, en el hotel, con el día de Fernández, que ayer, ocurrido, habían llegado denuncias al hospital, que cerca de las 7 de la mañana, la semana pasada, fue un día que la hora, que me tocó, se contaba, que recorra, y después tuvo 6, 5, los días seguidos, llegaron los cumpleaños de 15, cuando las amigas, los cumpleaños, van a la tarde, con el pacatado, y demás, bueno, todo eso, bueno, eso, definitivamente, enseña, la verdad, la infurrecía, a las autoridades, porque, bueno, no, no, no hagan abasto, con el tema de cansancio, con el clavotamiento, que se presenta, todas las personas, no han dado una larga, en todos lados, y bueno, también recibían ese tipo de denuncias, y como que, por dada, por algún, a ver, de alguna forma, desmoralizaban, ¿no?, porque, es como que, todo el esfuerzo, y Ben Bani, también hizo mucho hincapié, la directora, la doctora Nadia Fernández, en ese comportamiento social, con lo cual, las ciudades, bastante diversas, por, por todos lados, respecto al COVID-19, respecto al día de hoy, 71 casos positivos, 68 en estudios, 11 recuperados, y una derivación a Corro del Capital. Bien. Nico, te agradezco mucho, como siempre, este contacto, y toda la información, precisa, para compartir la nota, que realizabas ayer, con el intendente. Sí, antes de cerrar, destacar, que el sur, que iba a volver en septiembre, se ha vuelto en marcha, y se habla ahora, de una fecha, en octubre, con lo cual, se ha suspendido, alrededor de septiembre, y se habla de octubre, de hecho, en los principios, de la fecha, hay un brote, con una cantidad, por donde, de jugadores, de contagiados, y se han suspendido, todos los engrenamientos, bueno, ya se supo, lo que pasó, con el caso de Busca, con el, con Ríos, que también son las alarmas, Banfield, presentó contagios, patronato, Boricruz, con lo cual, habrá que esperar, a ver, qué es lo que pasa, el del de Belvín, que ahí ha estado disputando, la zona de unión, el torneo regional, presentó una protesta, siendo publicado, está, la intención, de que el torneo regional, del 2021, agrope, a los equipos, que van a jugar, el nuevo torneo, más los equipos, que habían necesitado, en el torneo, los equipos de regional, este año, pusieron el título en cierre, porque no suman, todos los demás, equipos, a la hora de la justificación, bueno, vamos a ver, cómo el Consejo Federal, revisa, esa medida, porque también, igual que, en los paneles, una base, y un recroceso, pero, para dejar en claro, lo que iba a hacer, el regreso del fútbol argentino, en octubre, en septiembre, pasa para, en octubre, habrá que ver, cómo se maneja, el tema de los entrenamientos, que si estaban, autorizados a partir, de 7 de septiembre, pero eso, es lo que, lo único que ha crecido, es respecto, al fútbol, y aquí, y la Argentina, no solo en el EGN, sino en el Fútbol, perfecto, perfecto, gracias Nico, hasta luego, hasta luego, así estaba Nicolás Viada, desde la una larga, con toda la información, sumada, muy importante, si se me estaba pasando, o sea la situación, con el fútbol, que claro, 7 de septiembre, estamos a 9, y no ha pasado nada, al contrario, hasta luego,